¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Nicolás Sorin Dragan. Yo soy Salvador Rueda y quiero agradecer que nos acompaña también y darle la bienvenida a la antropóloga social Amalia Montoya quien nos va a ayudar en la traducción en esta entrevista. Me es muy grato dirigirme a ustedes porque vamos a hablar de un tema difícil es decir, es posible que necesite la antropóloga Montoya ayudarnos en una doble traducción porque vamos a hablar de problemas analíticos, de semiótica, de comunicación con un especialista en análisis de discurso político. Pero en donde yo le voy a picar un poco la cresta a él es en que lo que quien le va a preguntar es un historiador quien piensa en cómo hacer un análisis de discurso habiendo pasado un lapso de tiempo que convierte ese discurso en algo que no es conflictivo sino probablemente moral. Vamos a comenzar. Bienvenido, doctor Dragán. Gracias a loto por esto. Bienvenida, Amalia. Muchas gracias. Vamos empezando primero ubicando el tema. Usted es especialista en Rumania de estos temas. ¿Cómo comenzó a estudiarlo? ¿Y cuál es el ámbito de trabajo en su país? ¿Y cómo llega a ser invitado acá? Ok, so you're a specialist in this field. How did you start it? And what's the field for your work in your country? If you can tell us about the framework, what you do. Thanks. First of all, I want to thank you, professor Julieta Hedar and doctor Ignacio Beltrán for this great opportunity to be present and to talk with you at this important radio station. Ok. Primero que nada, le gustaría agradecer a la doctora Julieta Hedar y a Ignacio Ramos Beltrán por la invitación a este congreso y a este programa de radio. I must confess that my presence in this studio is the first one in my life. Tiene que hacer la confesión que el estar aquí presente es una cosa nueva para él. Nunca lo había hecho. And of course, I'm very glad that this experience has happened in New Mexico, in Mexico City. Y está muy contento de que esta experiencia le haya sucedido en México. Related to your question, I'm not an expert in Romania from this, in these fields. I have just four years in academic research in this area. Ok. Con relación a tu pregunta, dice que no es un experto, que apenas lleva cuatro años en esta área, en su país. No es un experto. So, if you want to call me an expert, a real expert, you can do it. Muy bien. But I'm not a real one. No hay problema si lo quieren llamar así, pero no se considera un experto. So, starting with this premise, I just tell you some things from my opinion about the Romanian reality of political discourse. If you want to talk about this. Sí, por favor. De hecho, para preparar esta entrevista, la doctora Haidar mandó un texto que leí sobre el discurso político en una campaña política allá, pero presente. Y me daba la impresión que no era demasiado distinto a lo que nosotros hemos visto acá. Sin embargo, las estrategias que él detecta, sí me parece que, a pesar de que parecieran ser tan simples, no las tenemos muy bien ordenadas. Y él lo que sí hace es ordenar y pone, hace un extrañamiento, hace una distancia entre el que está escuchando y los que están debatiendo. He has read a text that Guiletra sent him and he finds it very similar to what we know as a discourse analysis directed to a campaign, to a political discourse, but on the other hand he sees very different your strategies and the way you put it, the way you see it and how you analyze the discourse during the debates. OK. very interesting question and I need to clarify this one. Yes, you're right. My approach of discourse analysis research is not the ordinary one usually used by academic research in Europe. Actually, it's the first research based on American theory of discourse analysis which is made in this part of Europe. I decide to... Yeah, yeah. Let me translate it. OK. Lo que para él sí marca una diferencia porque no es el tipo común en Europa de análisis de discurso en la academia europea sino que se ciñe más al modelo americano. By American you mean North American or including Mexico and Brazil and so on. Yeah, yeah, I understood. But American the U.S.? I choose to to in favor of a functional theory of political discourse made by William Benoit which is professor of communication in Ohio University. OK. Entonces se dedica se ciña hacia la forma norteamericana del análisis del discurso que es más funcionalista de Benoit en Ohio de la Universidad de Ohio. And I decide to test this theory in Romanian political context. se decidió por introducir esta teoría y bueno acoplarlo al análisis del discurso político para Romania. Romania. ¿Por qué es la razón específica de comunicación que es TV debates? OK. Para él es útil porque se especializa en la parte comunicativa de los discursos políticos televisados. Es por eso que utiliza. En estrategia manera. De una manera estratégica. de las estrategias que se utilizan para desmembrar para poder analizar cada una de las expresiones que se notan en estos discursos. So it's not just linguistic analysis of discourse. Sino es únicamente un análisis lingüístico. It's a functional approach which is in my opinion it's more relevant for study such type of form of communication. Si es más funcional no únicamente lingüístico entonces para él se le hace más completo. Toma en cuenta los gestos por ejemplo la postura la manera de ver la manera de dirigirse al público es decir la idea del lenguaje televisivo es efectivamente más allá del lingüístico y más allá de la semiótica tradicional sino maneja todo un discurso del gesto corporal y del gesto incluso hasta de la estética televisiva. En un primer nivel de análisis obtiene ciertos resultados. Después de eso intento explicar los resultados en el rúmenio contexto porque obtuvimos diferentes tendencias de distribución de los resultados. Después en otro segundo análisis se da cuenta de las diferencias de ciertos rasgos que va a explicar más adelante y ver las tendencias hacia qué tienden lo va a explicar. El tercer paso sería la interpretación en donde aquí ya prueba ya experimenta en estos discursos que son televisados cómo puede operar este modelo norteamericano para los discursos rumanos. Por supuesto I find some models in intercultural theories that I put to explain these results but for me it's not enough. Pone en juego también modelos interculturales porque estamos hablando de culturas diferentes y tiene que ver si estos sin forzarlos pueden operar y para él esto todavía está bueno lo prueba de manera que vea si los resultados le dan lo que él pretende probar. Because first of all my conclusion is based on two remarks. First one is just we have to do with inductive logic. We have some results and then extrapolation interpretative of intercultural models. This is one reason. Tiene dos rasgos, bueno, dos cuestiones que le gusta siempre hacer patente. Uno es la lógica inductiva en donde ve el fenómeno o ve la actuación y después ve el resultado. Exactamente. And the second reason is that we not have available enough research with this kind of theory in other cultural context in Europa or something else. Claro también está innovando se podría decir porque no hay suficiente investigación de estos modelos en fenómenos europeos en lo que sucede en Europa. So the next step and now return to your question it's that interpretation from social semiotic perspective desde una perspectiva de la semiótica social now become more relevant that the political actors have you already observed don't express herself just rough language se han dado bueno se se ha dado cuenta que estos actores políticos no se expresan únicamente por medio del lenguaje they use gesture posture we call them in social semiotic resources si todo todo esto que nos mencionabas la postura los gestos lo que en español conoceríamos como el lenguaje no verbal se le llaman recursos semióticos si bueno para enmarcarlo en un lenguaje de la teoría so finally political actors use such kind of semiotic resources to build the meaning and build some strategically linguistic strategy during this form of communication like TV debates y bueno estos recursos semióticos que utilizan los actores políticos finalmente tan como resultado la construcción de un significado para tener una estrategia comunicativa en donde puedan tener cierto impacto de acuerdo a lo que ellos necesitan entonces se le ocurrió empezar a introducir este tipo de estudios para obtener resultados semióticos aquí lo que me gusta es que lo que está construyendo en realidad es un modelo de análisis y lo importante no es lo que está diciendo el político sino si funciona este modelo de análisis que posteriormente pueda darnos un paisaje general de lo que es el discurso político en los Estados Unidos y en Europa pero que puede ser un modelo de análisis que funciona para cualquier tipo de análisis político lo que impresiona es que está usando este modelo para análisis de estas políticas actions y que furthermore puede ser usado en otros contextos si lo que prove es bien entonces podríamos decir interculturally que puede ser usado para otros transportes into otras culturas maybe es could be of course because I tried to formalize from mathematical perspective this model si podría ser dado que es un modelo y él lo retoma de modelos matemáticos siempre cabe la posibilidad de que pueden ser aplicados en otros ámbitos en otros contextos culturales in short for generally people for general audience it's about to observe the dynamics of behavior of political actors in such form of communication si para para hacerlo bueno más entendible de lo que se trata es de ver los comportamientos de las dinámicas de estos actores durante su desempeño en el discurso en el debate político que si hay que tener claro que es durante la transmisión de estos debates for example just for understanding a short example during our interaction I may have the moments when I speak more more extremely I have some gesture in particular moments I have clashes of my language during the conversation I don't find my idea in some specific moments and so on and these particular moments can capture in this formalized mathematical model and sketch some kind of graphic function por ejemplo ahora mismo que él está teniendo una interacción y bueno nosotros lo estamos teniendo la manera en como él se conduce como está teniendo pareciera muy estable sin embargo de repente tiene alguna ruptura en cuanto a que no no entiende algún concepto no le viene a la mente exactamente no puede construir bien porque estamos hablando idiomas diferentes pero todo esto puede modelizarse a través de estas gráficas o sea si viene del lenguaje y todo pero el modelo es muy interesante porque puede decir a ver va moderado va tranquilo y de repente una efusividad que puede ser gráfica y esto proviene de lo matemático en el mismo tiempo tú que eres mi interlocutor durante esta entrevista tienes una posición normal cada vez en cada momento de nuestra discusión tu performance es previsible constant es más equilibrio que es mío sí por el otro lado en tu caso que eres el interlocutor pero que estás acostumbrado a entrevistar tu comportamiento es más tranquilo ya estás más acostumbrado a todo esto entonces va a ser más tranquilo se puede decir así aunque a lo mejor tenga un gran lapsus entonces eso saldrá en un modelo matemático so based on this observation the audience have the chance to observe these clashes your behavior more constantly and my behavior that is more up and down more dynamic con altos y claro y la audiencia puede ser capaz de notar estos cambios inclusive súbitos de comportamiento y rupturas si lo ponemos en los términos de este modelo se podría perfectamente graficar so now imagine which kind of interlocutor audience prefers if you are politician and also in este sentido tenemos que hacernos la pregunta a la audiencia qué clase de político de qué comportamiento le gusta más cuál prefieren y fíjate yo siento que así como lo está platicando su primer lectura su primer lector a quien está dirigido su trabajo son básicamente a los equipos de trabajo de los políticos que tienen que cuidar todo esto pero en un segundo en una segunda lectura podríamos estar los sociólogos y los historiadores que ya vimos el comportamiento y tendremos que encontrar en este modelo todavía algunas algunos detalles más singulares que podemos incluso quizá proyectar con distintos debates y hasta con la práctica política del político en un momento dado porque lo que nos dice no es muy distinto a lo que vimos en un debate político hace muy poco hace cuenta que lo está dibujando pero si hubiéramos tenido este modelo creo que hubiera sido mucho más claro menos intuitivo para nosotros por supuesto lo que dice es que por instance este kind de translation y job es focus en el equipo de políticos porque necesitan proyectar algo en el otro lado hay esta proyección para sociologías y historiadores y project en la política práctica y y es también explicando cómo en México had debates lately y no seem to be far from what you are explaining y cómo could it be easier for us if we had these models back then a few months ago when we experimented those debates through TV yes it's a good observation course every politician have a team behind them but in during this form of communication in TV debates or like us during this interview live interview we are alone yes yeah como por supuesto que todos los políticos tienen un equipo de trabajo y durante estos debates siempre están pensando en que van a proyectar o que están emitiendo pero que en lugar en un lugar como este estamos solos exactamente si ahorita finalmente no estamos pensando en quien nos va después ver y como puede interpretar estas si finalmente hay esta parte que el político es el protagonista de su propia historia por supuesto so en rumenia for example the last debates for presidential election it's on just for the way the political actors manage the key moments of the debates ok si nada diferente de lo mexicano habla de que en los debates rumanos de los políticos rumanos se concentran más en ciertos momentos en qué impacto van a proyectar hacia la audiencia ciertas claves exactamente sí bueno momentos claves de su interacción con los otros actores políticos en los cuales eso tiene que marcar al votante finalmente no tiene que llevarlos a quizás tomar una decisión en ese momento o a continuar con una idea que ya tenían pero en cierto momento so in this moment you are alone it's not managed not prepared for my team it's just your ability to manage the discussion sí a diferencia de este ejercicio que estamos teniendo en este momento en el que es tu habilidad como entrevistador la que va a conducir la entrevista y no estamos teniendo un público en vivo en donde hay que impactarlo ni un equipo detrás que nos esté superando porque ellos traen un aparatito aquí tienen un lector enfrente porque es un tiempo distinto no it's different time no because they don't have we don't have impact right now so me as a researcher I concentrate my work on this particular moment yes he as a researcher he concentra in those key moments of communication because in media journalist perspective from journalist perspective this moment or not for journalist perspectives for the academic researchers this moment is very important it could be decided the winner of the debate and my research is concentrated at least at that moment just for these moments the key moments of the debate if for him is fundamental concentrar his investigation in this type of moment that are clave because he can even define the gan the result of the debate and well after election of election we know it depends on what they will have in that they are collective that they are dirigiendo in this in this moment the audience have the chance to observe the authentic performance of political actors which is this guy talking with me is the real one is prepared by the other people behind them in these moments you can see the real person not the mask of the political actors yes well this is the opportunity that have the politicians to 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 their audience and to analyze that they they see who is the person they have in front because they can say they are more authentic real who preparing why they are because they reacciones that are automatic that in that moment all the preparation and all br br in we cannot ignore the intelligence of the audience you know the audience have the some kind of feeling of perception of this kind of moment si no podemos no podemos ignorar la inteligencia de la audiencia porque ellos se dan cuenta no como espectador podemos de alguna manera sin seres expertos darnos cuenta de qué nos están queriendo decir y ver un poquito más allá por el comportamiento que está teniendo inmediato pero también lo contrario en lugares como méxico en donde una gran población no tiene una educación política a veces el contrapunto es el que hace que gane y entonces el modelo funciona Your point of view, for example, you study in America on the beginning of 14 years about Walter Lippmann's model of two-step of flow communication, which is the influence of the people on the have something to say in society. Yes, of course, it's possible. I have another. This is the one of the explanation that I want to develop the constraint of functional theory of political discourse made by Benoît. This theory have some cultural constraint. I critics this theory in my works in many times and I reveal this situation, of course. You're right. Yes, well, there are different models that can be used from different perspectives, like, for example, the of Walter Lippmann or some others. Y la teoría de Benoît, a su consideración, sí tiene límites, que él mismo critica en la aplicación de sus modelos. No es perfecta y al estar obviamente puesta en personas, aplicado a personas, audiencias que tienen comportamientos a veces no tan predecibles, es en donde cabe esta posibilidad de que no sea lo que nosotros planteamos durante la, bueno, durante el planteamiento del problema o de lo que queremos llegar a la propuesta. Hoy es una propuesta muy interesante y en el transcurso del debate lo que gana no es tu propuesta interesante, sino tu reacción ante una, digamos, un error del contrincante. Y entonces el debate ya no se va por el lado de la propuesta política, sino de la persona. Vas a votar por una persona y en general vas a votar por el que tiene más chispa. Ok, like, on the other hand, no, these models can be tricky because sometimes you're expecting to follow the proposal, no, the political proposal of the person, but if you have this person that is kind of gray and is not very effusive with how they transmit their message, then you can vote, you can finally go with the candidate who has, like, more punch, ¿no?, during the debate. En su texto lo dice. Yeah, sí. Están atentos al error y a la debilidad del otro. Yeah, they're ready for the weakness of the other, ¿no?, for the other candidate, ¿no? That's what you are stating in your writing, in your text. Of course, every model is perfectible in time, but it's important to say that in this model we have some kind of independence to build the structures. Todos los modelos que se plantean son perfectibles en el tiempo e inclusive durante el desempeño de estos actores pueden irse acomodando. Y lo otro que dijo es que... Ay, ¿cuál fue la última cosa? It's open for... Sí, y al ser este, al poderse acoplar a los diferentes momentos, bueno, pues podemos irlos durante la investigación, irlos cambiando, no son cerrados, no están rígidos. For example, the semiotic resources that you introduce in this model, it depends of the cultural variables on a specific context. Sí, perfecto. Los recursos semióticos que se introducen a este modelo, que por recursos semióticos entendemos todos estos movimientos diferentes que no son exactamente lo lingüístico, pues eso es lo que nos da pie para que el modelo pueda ser cambiable. Además, tenemos que ver las variables culturales, ¿no? De cada lugar. Aquí estamos enmarcados en su país, que es Rumania, pero quizás para el caso mexicano vamos a tener otras cosas, por ejemplo, la risa o diferentes recursos que pueden tener un impacto diferente al que queremos predecir. Sí, que está puesto en el modelo. La pregunta quizá, quizás para regresar a algo que nos estaba contando hace un rato, él hablaba de hacer, de notar dónde están las pausas en el discurso, donde, aunque pareciera que todo va fluyendo muy libremente para un análisis semiótico, de repente hay un hiato, hay un vacío y hay una pausa, un lapsus, que para el análisis semiótico es muy importante. ¿Podría funcionar este modelo también con una metodología de psicoanálisis, por ejemplo? Ok. Bueno, he made a recap on the title and the subject of this interview, and then he's asking, if you are analyzing specific moments, no, the changes of emotion, of intention, then could you think that in this model you can apply other components, maybe from psychoanalysis or from other theories? Until now, no. We, me, at least as researchers, I avoid the psychological approach, you know the semiotic have some reticence for this kind of approach. But maybe it's the next topics of our meetings. But you're right, we can find complementary to this model. For example, I developed, I wrote an article already, in which I tell about the complementarity of narrativity of political actors in some specific moments and how the political actors manage this narrativity which draft these semiotic resources. Muy bien. Hasta ahora él no ha aplicado ninguno de estos otros modelos podrían ser del psicoanálisis, ya sea lacaniano o frediano, lo que sea, pero él lo ha evitado, simplemente porque ya te lleva a otro tipo de análisis. Pero pueden sí complementarse en algún otro momento del análisis, introducir ciertos aspectos de estas teorías. O sea, no está cerrado, sin embargo, para su trabajo no lo ha hecho, porque ya le implicaría meterse en otros temas. Sin embargo, sin embargo, en un texto que él, en un artículo que ya escribió, él, él explica cómo los actores políticos utilizan cierta narrativa que complementa todos estos recursos semióticos, porque, pues sí, pueden, puede verse desde otra, desde otras perspectivas, sin embargo, no, hasta ahorita ha evitado el enfoque psicológico, psiquiátrico. Dejarse estrictamente semiótico. Exactamente. Sí, es muy sencillo de entender, por ejemplo, este abordaje con narratividad. Por ejemplo, si eres un historiador, y te hablas la historia con un niño pequeño, y en otro día, te hablas la misma historia con el mismo niño, tienes algunas habilidades para contar la historia, una manera específica de contar esta historia con este niño. Mi manera es diferente. Pero es importante que los niños entiendan y perceben nuestras habilidades para contar la historia. La historia es la misma para el niño hablado por ti, o es la misma para mí. Es una especie de, en términos de Humberto Eco, la competencia del discurso. Ok, para él es muy simple entender este enfoque narrativo que él utiliza en sus investigaciones, poniendo el ejemplo de un niño al que se le cuenta una historia, un cuento. No es la misma versión que le vas a contar tú, que le voy a contar yo, porque a lo mejor yo utilizo más ademanes, a lo mejor tú tienes otra manera en donde complementas más. Pero el niño, aunque le cuentes la misma historia una y otra y otra vez, se va a dar cuenta que a lo mejor eres más divertido tú, a lo mejor más histórico. En fin, cada quien le pone como su propio sabor y en esto es donde entra estos complementos. O sea, es aquí donde como caracteriza estos complementos. Y bueno, tomando el ejemplo de que es un niño que podríamos pensar que no tiene, bueno, mucha manera de, muchos conocimientos. Finalmente sí tiene una conciencia de saber que es distinta la forma en que se lo están clasificando. Sí que hay una persona que le narra que es diferente a la otra, aunque sea el mismo cuento. Exactamente, aunque sea la misma historia, ¿no? Y finalmente no es lo mismo. A lo mejor uno le pone énfasis en cierta parte de la historia y para mí es significativo porque tiene que ver también con la subjetividad de cada quien. Claro. En corto, para resumir toda la discusión sobre la investigación de mi, para mí, la discusión de la política no es una pasión. No es, al menos, una manera profesional para hacer la investigación. No. Actually, I confess to you that my work tried to recover the power of dialogue in every form of communication. This is what I want to do in my research. Ok. Me gustaría también añadir, hace ratito hizo el comentario de que es lo que Humberto Eco llama las competencias narrativas. Narrativas, sí. Sí, eso no lo dije, pero bueno. Para él también quiere hacer mucho énfasis en que para él no es una pasión estudiar el discurso político, ¿no? Simplemente es una manera en cómo puede él llegar a entender en su trabajo el poder del diálogo, sino que se enfoca más en eso. Claro que, pues, le ha tocado o ha utilizado esta como una oportunidad del discurso político, sin embargo, no es su pasión en la vida. No es su pasión, sin embargo, no es su pasión. Él quiere recuperar de estos diálogos, de estos debates, durante el desempeño de los actores políticos, estos rastros del diálogo, que para él es un diálogo auténtico, porque ahí es donde sale a relucir la autenticidad del ser humano. I speak about this in the opening of my lecture yesterday, when I say something about the experience of Socrates in Phaedra's dialogue. If you read carefully this dialogue, we can do it with two approaches of communication. Ok, para él, bueno, el día de ayer lo explicó en su conferencia magistral, cómo se puede notar muy bien esto que él está planteando en Sócrates, y puede encontrarse también dos enfoques, lo va a explicar, los two approaches. For example, when we do on hand, we have to do with Socrates' perspectives about the communication. Vamos a ver estas dos perspectivas comunicativas. Socráticas. Socráticas, ya. You well know the perspective of Socrates. The mother of Socrates is the woman who assists when the child is born. Bueno, tú vas a saber muy bien estos enfoques de Sócrates, y explica que, bueno, la madre de Sócrates fue una especie de partera, ¿no? Estas mujeres que asistían en los partos. This explains the philosophy of Socrates about the communication. Y esto explica muy bien el por qué Sócrates tiene esta manera de estudiar o de explicar la comunicación. Because the truth must be born from yourself, not from the others. Sí, el hecho de que su madre haya sido una partera, una asistente en el nacer del ser humano físicamente, para él, explica perfectamente el pensamiento socrático de que todo el pensamiento y todo el ser tiene que nacer de uno mismo, ¿no? Es una reflexión. Sí, que es el Sócrates de Platón, de los diálogos de... Yeah, yeah. And these manners of Socrates allow us to return to authenticity with your own words. You must be in a good relation with your speech when you speak something in the public sphere. Sí, para él esto da cuenta de la autenticidad de las palabras que uno emite cuando está en un diálogo, ¿no? Bueno, esta es una justificación o cómo aplica él esto del debate, bueno, de el hablar en un momento determinado, porque te da esta autenticidad. En el mismo tiempo, en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, con Socrates, durante la discusión con Fedros, we can see another approach of communication. En este diálogo de Fedros, de Platón, bueno, es donde puedes perfectamente darte cuenta de este enfoque, ¿no?, de este enfoque comunicativo en donde durante los mismos diálogos, bueno, se dan estos ejemplos de los debates, de cómo dialogan. Sí, de la discusión, porque era un poco lo que le quería preguntar. Yo recuerdo una frase de Jorge Luis Borges que decía que el diálogo es el hecho capital de la historia. Y lo dice precisamente pensando que van Parménides y Platón dialogando sin tratar de convencerse uno al otro, sino solamente exponiendo sus maneras de pensar. Cuando este diálogo acontece, lo que el diálogo dice Jorge Luis Borges es el capital de la historia, el capital fact de la historia, que es lo que tienes en la mano, cómo construir la historia. Y cuando Parménides y Platón y Platón tienen este diálogo, no están tratando de convencerse uno al otro. Sí, tratando de entender uno al otro. Sí, sí, sí. Entendiste muy bien mi punto de vista, porque Phaedros dice Socrates la necesidad de decir en frente al audiencia que el audiencia quiere escuchar. Es una perspectiva dramaturgical que es tan familiar a los días. Sí, te da la razón en que es un diálogo en el que no quieres, no pretendes convencer a tu, no a tu contrincante, bueno, en este caso sería un contrincante, sino a tu interlocutor, sino más bien es un tratar de que, a ver, entiéndeme, más no te quiero convencer, ¿no? Y se ve perfectamente, es una herramienta de la dramaturgia, de cómo están, pues, jugando, es una especie de juego. Porque el que te escucha está afuera. Exactamente, porque no te trato de convencer a ti, trato de convencer al otro. After that, my question for the audience that is in front of me yesterday, I asked them, you recognize this kind of manner? And everyone in the room recognize, of course, we recognize the Phaedros perspective, but not the Socrates, which is not hardly to do and to assume. So, my question is, we don't, actually, we don't learn anything for 2,000 years? Sí, el día de ayer, durante la plática, ya cuando tenemos estas preguntas y respuestas con los que lo estaban escuchando, pregunto, a ver, ¿se les hace familiar alguna vez, no nada más en la lectura, sino en el día a día, lo que uno ve? Estas dos perspectivas de los diálogos son perfectamente familiares, aunque hayan pasado miles de años. Por ejemplo, esta entrevista, esta entrevista, que ocurre live, ahora mismo, aquí, con vosotros, Julieta me preguntó algunas temas para hacer, para preparar algo para nuestra discusión. Of course, I wrote some idea on the paper in the hotel hall, and give Julieta to Amalia, but I don't prepare anything for today. Well, because I have the pleasure of dialogue with you. I discover, during our conversation, the pleasure of dialogue. Sí. I look into you, I look into our colleagues, I look into our colleagues to translate, and these kind of things make happens, the dialogue, more beautiful, more alive, more present to be here. And for me, also, create the sensation that I am actually in New Mexico, in Mexico City, not in fake studios, you know. Yeah. Como en este mismo ejercicio que estamos ahorita haciendo, a él se le dio una guía de qué temas poder discutir durante la entrevista, inclusive escribió ciertas ideas que podía quizás ser desarrolladas durante la entrevista. Sin embargo, para él no lo ensayó, no lo estudió, simplemente tenía alguna ruta por la cual seguir, y para él es más bonito, más gustoso el sentirse que está, bueno, sí, en una entrevista que quizás va a ser dirigida a un público, pero estamos en vivo nosotros, no siendo transmitidos, y para él es muchísimo más, pues, más, más alegre, más, el interactuar con una persona que está entendiendo lo que él está diciendo, y el momento, el sentir que está en México, que está en una mesa con colegas, con amigos, teniendo un diálogo natural. Claro, el ejercicio del diálogo simple. Simplemente, ¿no? Pero con los políticos, y esa sería una pregunta, con los políticos, si llegaras a cruzar en tu investigación una transcripción de lo que ellos están diciendo y lo que estás viendo en la pantalla, ya no es un diálogo, estás viendo un ejercicio de polémica y un ejercicio de dramaturgia, las dos cruzadas. Sí, bueno, en el otro caso, si estás analizando estos argumentos que los políticos dieron durante sus debateses, ¿cómo podrías alcanzar a cruzar toda esta información, lo que estás viendo y cómo estás transcribiendo estos argumentos que están diciendo, versus what you are actually seeing from the other symbols, meanings, etc., ¿no? Yeah. The resources they're using. Maybe one explanation for this is that I call, and I spoke some words yesterday about this, it's that I call mystic of dialogue. Yes, you are right. When you see the transcription of the debates, you can see an exchange of ideas, not a live dialogue. But we in Romania have this expression of mystic of dialogue, dialogue solve everything. Dialogue is holy. We need a dialogue. But we are present in such kind of form of communication. We are the chance to be here present. We don't use the reality of dialogue. We have just a mystic, we're alive in the mystic of dialogue. Just an exchange of information. You are right. There's something called the mystic of dialogue, and he understands it and explains it in the following way. When we do the transcription of these debates, we see an exchange of ideas, an exchange of arguments, and for him, the dialogue resuelve everything. During this exchange, you can get to the resolution of many types of problems, conflicts, ideas that it seems to have no way to do. For him, it is the resolution, and he defines it as something very beautiful, beautiful, beautiful. Yes, the dialogue is sacred. It is sacred. Sin embargo, también nota que no lo utilizamos en todas sus dimensiones, en todas las posibilidades que nos ofrece. Related to this, I tell a short story yesterday during my lectures. It's a real story, well-known in history. It's a personal experience of Frederick the Great of Russia. This king made some kind of experiment, linguistic experiment, with two newborn childs, and isolate this two-born child in a single room, without communication, just with nutritional condition, but without any word to speak to them. With this experiment, Frederick the Great of Russia tried to recover the original language of the world. He hopes that the little child, when she grows up, at the specific times, start to speak in this original language. This is the premises of Frederick the Great. But after a few months, just a few moments, just a few moments in time, the two little childs die in the great silence. And Frederick the Great of Russia don't know anything about the original language of the world, but he find something else, something more important for us, for our discussion for today. He found the language is vital, it's vital for human beings. It's not an instrumental, methodological instrument for talking, it's a vital one. The language is alive, giving us life, not information, not a simple exchange of information. Poniendo como ejemplo, un experimento que Federico el Grande de Rusia hizo, de Prusia hizo en su momento. Este experimento consistió en poner a dos niños recién nacidos completamente aislados de cualquier influencia externa y únicamente se les proveía de nutrición y de lo necesario en términos vitales para poder subsistir, crecer, pero sin ningún estímulo de tipo cognitivo para desarrollar un lenguaje. Al paso del tiempo, bueno, el experimento suyo era intentar recuperar el lenguaje original del ser humano, del mundo, pero al paso del tiempo estos humanos que fueron aislados, estas dos personas, si se les puede llamar así, bajo estas condiciones, podrían ellos expresarse de una manera natural. Sin embargo, ¿qué sucede? Después mueren ellos sin poder haber comunicado absolutamente nada y sin poderse haber expresado como el experimento, como la hipótesis pretendía. ¿A qué conclusión llega Federico el Grande? A la conclusión de que el lenguaje es vital en la formación del ser humano, no solamente de manera instrumental, no solamente para poderse tener este ejercicio práctica comunicativa, sino que es vital porque te permea al humano de todo lo que necesita para tener felicidad, amor, ¿no? No, y algo más. El lenguaje es como si respirara. Exactamente. No es un artificio, no es un instrumento, sino es parte de su vida, es como parte de su respiración. Estos dos niños mueren porque están aislados. Exactamente. Porque no se comunican con nada. Entonces su relación con el mundo no existe y dejan de respirar. Exactamente. Exactamente. Claro, sí, estoy correcto. Entiendo muy bien lo que lo que significa. Claro, sí, tenemos muchos mitos sobre esto. Recuerda, por ejemplo, pero no en detalles. El mito que Socrates dice sobre el mito de crácteos. ¿Sabes el mito de crácteos en Socrates? No sé, ¿no? ¿Puedes explicar un poco más? Crácteos? Sí, no, no, crácteos, a little... ¿Los grillos? Sí, 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 los grillos. ¿Habes escuchar de este mito en Platón diálogos? Sí, en el diálogo de Platón, Socrates explica. Sí, en otra manera, que el lenguaje es necesario para comunicar, pero trae los pequeños crácteos. Los pequeños crácteos juegan el rol de mensajes a Dios. Exactamente, ¿sí? Sí, 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 sí. También tener cuidado bajo esos ejemplos de qué se dice, qué mensaje estás mandando, porque no puede tampoco ser tan literal, ¿no? A veces puede el mensaje no llegar completo o llegar un poco cambiado y en esto podríamos introducir la parte cultural. Y bueno, además estoy viendo su rostro y está manejándolo como lo manejaba Sócrates de Platón, en donde es un juego, es una broma hablando de los grillos, porque dice, tienes que cuidar porque los grillos son chismosos y le dicen al Dios algo que tú no quieres que el Dios sepa. Y entonces él va a saber de lo que estás pensando. Por supuesto, era una broma. Lo que quiere decir es que un exceso de comunicación tampoco es tan bueno. Sí, y en exceso de comunicación no es tan bueno. Absolutamente, absolutamente. We have some riesgo, of course. Sí, es un riesgo también. Bien. Es un riesgo también, pero es un riesgo también, pero es el riesgo en esta área y lo que quiero tratar de hacer en mi colaboración con esta universidad en estos cuatro años, con mi experiencia con estas facultades, es para desarrollar la relación con esta área específica. Ok. Bueno, ahora está hablando sobre su proyecto que tiene en la Universidad Nacional en Bucarest y esto está inscrita en la Facultad de Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Nacional, que es la mejor universidad de Rumania, para ser específico. Y que es una facultad de reciente. Es reciente, es de reciente formación, de reciente creación también, eso es interesante. The university, for example, is born in 1991. Sí, es la, nace en 1991, entonces sí, es de reciente creación. Just two years after the Romanian Revolution. Sí, apunta que es dos años después de la revolución en Rumania. So, I organized, I decided to organize, just two years ago, an international conference dedicated to the professor Solomon Marcus, the academician professor and professor Solomon Marcus. The name of the event is Semiosis in Communication. In this year, in June, we have the second edition of the conference, of the international conference. Hace dos años, organizó la primera conferencia en estudios semióticos. It's the first one in Rumania. La primera que se organizó sobre estos temas, en, bueno, en homenaje y partiendo de los estudios de Solomon Marcus, que es también uno de los... que es también parte de los estudios de donde él retoma todo lo que él está desarrollando ahora. Y en junio se llevó a cabo también la segunda de este año, la segunda conferencia bajo estos temas de semiótica. Solomon Marcus, for example, accepted, know about our project and accept to be our honorary president of the events. But he died just a few months before the first edition. After just one month before he died, here's your friend, Humberto Eco. Sí, y afortunadamente fue invitado, el doctor Solomon Marcus, aceptó ser el presidente honorario de esa primera conferencia. Sin embargo, falleció unos meses antes y a un mes de distancia de la muerte de Humberto Eco, también como coincidencia. So, this is the main project that I'm managing in Rumania for the moment, and until from June, June, I, they proposed me to represent Rumania as a vice president of Rumania Association of Semiotic Studies at the international level for just, yet, accepted and be elected, yes. Y, pues, después de estos eventos, a él se le ofreció el honor de ser el vicepresidente de la Asociación Rumana de Semiotica, la cual, pues, tiene mucho renombre y también le da pie para continuar con todos estos estudios. A mí me gustaría preguntar, ya que se dedican a un tema como la semiótica, que en realidad se puede aplicar a cualquier tipo de conocimiento, ¿cuáles son las ramas hacia donde está teniendo interlocución? Yo, que soy historiador, lo estoy escuchando y de repente yo quiero proyectar un trabajo como lo que él hace, como parte de un análisis historiográfico sobre polémicas históricas. Y utilizar este modelo a ver si es posible aplicarlo para la historiografía, pero seguramente los matemáticos podrán aplicarlo de otro modo, los sociólogos de otro modo. ¿Cuáles son las ramas por las cuales la semiótica se doble una ciencia o un horizonte tan prometedor para el conocimiento del hombre? ¿Cómo que semiótica se puede aplicar y ser usado en diferentes disciplinas, en diferentes branches de conocimiento, académicos, porque en su caso, él es un historiador, ¿no? ¿Cómo puede aplicar este modelo que parece muy apelante, muy interesante, pero de una perspectiva diferente? Porque si piensas en matemáticos, ellos pueden usar semióticos en eso. Si piensas en la historia, historiografía, en diferentes disciplinas, ¿cómo piensas que semióticos pueden ser proyectados en eso? Porque es una tendencia, no podemos denunciar de eso. Empecé con mi propia experiencia. No escribo artículos basados en discurso político, desde perspectiva semiótica. Partiendo desde su propia experiencia, él no escribe artículos desde una perspectiva política, desde un análisis del discurso político, no siempre. Por ejemplo, en el año pasado, en el año pasado, en este Congreso Internacional de Semiótica, presentó un estudio desde la perspectiva de la etnosemiótica. Yo analizo, por ejemplo, en estos casos, la indumentaria de la blusa tradicional rumana. Eso es el estudio que él presenta. Para él fue muy interesante hacer un estudio de la distribución de los diferentes motivos en la blusa rumana tradicional. Sí, se dio cuenta que este conocimiento ancestral que plasman en los tejidos tiene, inclusive, columnas romanas, no romanas. No, y podría ser también, entendía yo, no sé si yo ya escuché mal su inglés, tú me dirás, pero decía que el tipo de dibujos pareciera como los de las columnas romanas, es decir, como la columna trajana que está contando toda una historia. Sí, esto es sobre eso. Sí. Así que estoy muy curioso. ¿Qué es lo que los jóvenes que hacen estos motivos y se ponen en la blusa rumana, ¿qué piensas de la estructura de la distribución? Y para él... No tienen ningún conocimiento científico. No, no conocen la columna romana. No, 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 no. No tienen ningún conocimiento científico, estos personas extraordinarios. Pero ellos ponen este motivo en una manera de manera que cuando lees desde un punto de vista matemático, es muy interesante. Es perfecto desde un punto de vista matemático. Es una buena opción. No existe ninguna otra manera de representar en la buena manera la distribución de los motivos. Pero es hecho por las personas ordinarios. Sí, estudia el cómo, gente del común, gente normal, común y corriente, estructura también estos conocimientos ancestrales de la estética y de cómo distribuir en tamaño, en diferentes cosas que para ellos no son científicas. No están, no estudiaron, no tienen inclusive un conocimiento consciente de lo que significa lo que están poniendo. Sin embargo, leído desde un punto de vista matemático, es perfecto, ¿no? La distribución y la elección, ¿cómo llegan a tener la elección de estos motivos? Para él es perfecto. Sin embargo, no tiene otra explicación, ¿no? O sea, cómo, nada más lo puedes graficar o lo puedes hacer un modelo. Entonces, imagínate, que no soy un experto etnográfico, no sé nada más sobre los colores, los motivos, la origen de los motivos, el punto de vista antropológico de este tipo de abordaje. Y pues al no ser él un etnógrafo ni un antropólogo, se da cuenta de cosas, como por ejemplo los colores, los diseños que eligen estas personas para su indumentaria, se da cuenta que debe de tener algún motivo, ¿no? Alguna razón, sin embargo, él se apoya muchísimo de los expertos, de la gente que trabaja, que tiene estos estudios, por ejemplo, para ver el porqué, para ver estos enfoques que tiene esta gente que es común, corriente para él, ¿no? Porque él no tiene mucho de dónde, por dónde sustentar su teoría del porqué. Sin embargo, desde la perspectiva semiótica, se da cuenta que debe de tener otro significado en estas estructuras. Sí, claro. Sí, entonces la conclusión es muy fácil porque tiene que ser, esto se trata de la semiótica, ¿no? Sí, para él como un matemático semiólogo o semiótico que puede utilizarse, para él es muy importante el apoyarse en estudios antropológicos, arqueológicos, para poder explicar lo que él está dando cuenta en sus estudios. Fíjate que eso me hace pensar la manera como lo está contando en algunos trabajos de Carlo Ginzburg en Italia, basándose en estudios de otros sobre la brujería en la zona norte de Italia, y yéndose también a épocas muy antiguas y encontrando sus tratos de rituales agrícolas de la época romana, que después fueron, digamos, aplastados por el cristianismo, pero que mantienen en sus dibujos y en sus costumbres, en danzas, en canciones, etcétera, en mentalidades, muchos siglos después mantienen sus manifestaciones y entonces hubo que descubrir a través de la semiótica y del estudio de las mentalidades qué quiere decir y por qué. Bueno, eso es lo que hace que él va a ir a la estudio de Ginzburg en el norte de Italia sobre la witchcraft, sobre cómo estos rituales que usaban, los rituales que usaban, los rituales que hicieron en la época romana, en la época romana de Roma, cuando la cristianidad vino, cómo se destruyó todo. Pero si vayas un poco más en lo que ellos hacen ahora, en cristianos o católicos, puedes ver los restos de esos rituales de la época de los rituales de la época de la época. Y luego tienes que usar la historia de mentalidades o otros recursos, usando semiotics para intentar identificar y dar estructura a ellos. Sí, 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 sí. Ellos tienen un poder de unir toda la ciencia, si quieres, pero no se trata de la ciencia, sino de la ciencia, sino de la ciencia, más de la ciencia que la ciencia. Y semiotics nos permite entender muy bien la relación entre estas disciplinas. Esto es lo que Basarab Nicolescu dice sobre transdisciplinaridad. Sí, esto es el poder de semiotics. Y volvemos a los perspectivos históricos históricos que te preguntaste antes. Quizás pensamos sobre los perspectivos de Lotmans. Los Lotmans observamos en diferentes culturas. Tenemos algunos patterns de distribución de poder. Lotmans calla esta distribución de poder el homeomorphismo entre la tierra y el cielo. En mi cultura, por ejemplo, por ejemplo, yo estoy estonado, por supuesto, tengo la oportunidad de ver el complejo pirámide un día antes de esto. Y me entiendo muy bien lo que significa la gente para construir estas grandes superestructuras. Pues aquí lo que vemos es como, bueno, desde la semiótica se tiene este poder de reunir las diferentes disciplinas. Ajá. Más que una ciencia, él lo ve como un enfoque, como una manera de acercarse al estudio de lo que uno quiera. Realmente se puede aplicar a muchísimas cosas. Es como relaciona las diferentes disciplinas y es lo que Nicolescu llama la transdisciplina, ¿no? Es transitar de una a otra sin romper o sin desdibujar los límites de ambas, ¿no? Se puede jugar entre varias porque finalmente los estudios mismos son los que te van diciendo hacia dónde dirigir tu investigación. También utiliza mucho la perspectiva de Yuri Lothman de la Escuela de Tartu en donde se ven estos patrones de distribución del poder. Ajá. Y bueno, ni siquiera lo podemos explicar un poquito más, pero es cómo se construye una explicación del conocimiento, pero desde otro enfoque. Ajá. Porque las ciencias ya están dadas. Simplemente es utilizar otro tipo de acercamiento hacia este fenómeno, evento, lo que sea que... Sí. Sí. ...y es una discusión. Esa es la explicación para esto. Me pregunté Juan Jolieta y después, por cierto, después de una par de discusiones, llevamos nuestra recomendación juntamente y vemos que las mentes humanas necesitan necesita solo un poco de regla para construir los mismos modelos del mundo. Diferentes en tiempo, en espacio, sin embargo podemos decir que tenemos un significado igual, quizás son tumbas, monumentos para la posteridad, entonces es esta discusión de que las mentes humanas tendemos a reproducir los mismos patrones, necesitamos una cierta guía, por ejemplo, pues si pensamos en la pirámide de que es la estructura más fácil de conservarse en términos arquitectónicos, se reproducen las cosas, aunque no tenían los mismos referentes, aunque no tengan el mismo ámbito geográfico. No, ni la misma civilización ni nada. Ni la misma, en tiempo, en espacio son distintos. Los investigadores norteamericanos le llaman el enfoque o el acercamiento cognitivo. Pero déjame hacerle una pregunta desde mi ignorancia. Tanto este enfoque cognitivo como esta manera de ver en los diseños ciertos patrones similares, no se acerca a un pensamiento estructuralista. Desde su ignorancia, él te pregunta si este enfoque cognitivo, ¿no? Pensando sobre diferentes culturas y diferentes personas en tiempo y espacio, ¿tienes que esto está cerca a un pensamiento estructuralista? Usted abrió la caja de Pandora en las discusiones. Su ignorancia dice que es mayor y has abierto un buen tema de discusión, pero lo que él piensa es que no se contradice, ¿no? No se contradice el pensamiento estructuralista con otro tipo de explicación de todos estos fenómenos. Porque, bueno, el hecho es exactamente el que él observa. Los diseños son similares. Ahí tenemos un hecho contundente que tenemos distintas maneras de acercarnos a él. No todos convencen, pero ahí está el hecho y su igualdad. Y eso, efectivamente, tal vez solamente con la semiótica podríamos tratar de entender un significado. Sí, bueno, cuando analizamos, ¿no? El hecho es que tienes la estructura de pyramid allí, y aunque tienen diferentes significaciones y significaciones y significaciones, ¿no? Sí, 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 sí. El debate se empieza con la referencia de arquitectura. Es el rumano más conocido de todos. Sí, sí, sí. El debate de Eliade es una de las historias históricas sobre la historia de la religión. Pero después de Eliade, en cargo de la historia de la catedra de la religión de Chicago, se hacienda un nuevo rumano, un discípulo de Eliade, el que se llama Juan Petru Culiano. Juan Petru Culiano. Bueno, la discusión que se tuvo primero fue desde el enfoque arquitectónico, ¿no? El por qué retoman siempre la misma estructura, y bueno, ahí ya toda esta discusión de si hay una estructura de pensamiento homogénea, similar en toda la humanidad. Pero yo creo que él cree que la discusión puede ir más allá, y retoma a su paisano... Al discípulo de Eliade. Bueno, al discípulo de su paisano, que es el más conocido rumano, a decir tuyo, Mircea Eliade, sobre su estudio en la historia de la catedral de Chicago. Bueno, de la historia de la religión y de esta catedral en Chicago. Sí, él hace historias de las religiones y de los mitos, y el tiempo sagrado y el tiempo profano. Y, perdón, el nombre del discípulo de Mircea Eliade es... Juan Petru Culiano. Juan Petru Culiano, sorry, perdón. Entonces, este hombre observa algo muy interesante, diferente de algún otro punto de vista sobre la historia de la religión. Ok. Para Petru Culiano hay un enfoque un poco diferente, ¿no?, desde la religión. Él lo ve desde la historia de la religión un poco distinto. Juan Petru Culiano, por ejemplo, observa que tenemos diferentes historias antiguas en diferentes partes del mundo. Y observa que todas estas historias antiguas tienen las mismas estructuras. Entonces, necesitamos una explicación para esto. Y aquí la pregunta es... Related to our previous discussion of the pyramids. ¿Cómo le damos explicación al haber encontrado esta homogeneidad, se podría decir? Y propone una nueva teoría. La teoría de Juan Petru Culiano se llama la generación morfológica del mito. Ok. La propuesta de Juan Petru Culiano se llama la generación morfológica del mito. En fin, esta teoría explica cómo la genera la misma estructura en el mito, en este particular ejemplo, en diferentes partes del mundo, solo al principio de las pequeñas reglas y los factores. Y esta teoría se refiere a cómo las poblaciones, cómo la gente, hace mitos similares, con estructuras tan parecidas, con solamente unas mínimas reglas. Y bueno, desde los estudios de Eliade, estas estructuras sí tienden a ser estructuras científicas que se pueden trabajar desde la geografía o desde otras disciplinas, la historia. Y son los objects. Ideal object. Ah, el objeto ideal. Es así como define esta particularidad del ser humano, de ser un tanto repetitivo, o de tener estas formas que en diferentes culturas. O no. Les quiero platicar una anécdota que alguna vez he platicado aquí en este programa. Hace unos años entrevistamos nosotros a un veterano zapatista. Es decir, a un combatiente que entró en las filas zapatistas hacia 1914. Pero él era un chamán. Ok. Y su trabajo como zapatista era evitar que los enemigos agusanaran, echaran a perder la comida. Ok. O lastimaran a la población civil, o echaran a perder las cosechas. Pero lo interesante estaba en la manera como fue iniciado como chamán. Si lees el libro del chamanismo de Mirceleade, él habla de una historia similar en Siberia, recopilada por un antropólogo ruso, y luego repetida por un antropólogo norteamericano, a principios del siglo XX. O sea, lo que estamos encontrando es que lo que ellos descubren en Siberia como una costumbre ancestral, la tienes como una costumbre ancestral en el centro de México, en la zona de los volcanes. Hay dos respuestas posibles. Una es la estructuralista, en donde se repiten las estructuras mentales, y la otra es que haya un resabio cultural que venga desde épocas muy primitivas, desde Siberia hasta acá, lo cual nos lleva otra vez a hablar de las blusas de los rumanos. Ok, he's trying to debate with you about a little, no? I mean, in the other hand, no, you have this other option of not being just a structuralist reason of the phenomena. He's telling us a story of, you know, these fighters from Mexican Revolution from the South, Zapata. There was this vet from the war in 1914, and he used to be a shaman, you know, a healer, this sort of, you know. And his duty was to preserve food, you know, to prevent it to get the best. Seek, yes, indeed. And the harvest and so on for the armies. And if you trace another story, well, in the book of Eliad, the shamanism, they find a story, a very similar story from Russia in Siberia, where you have this ancient shaman who was in charge of preserving the food, you know. So what you have in front of you are two different paths, no? One is the structuralist reason that human beings tend to repeat in their mental structures the same kind of stories. Or, in the other hand, we're talking about cultural transmission. Yes, this is about it. That we're, if you trace about this... This is what I want to do in my next intervention. And then we go back to the story of your blouses, no? The traditional blouses. During our interview, both of us have not different perspectives. No, don't forget that we are in dialogue. Yeah. My time, it's your time. Yes. And your time, maybe it's my time. So, my vision about this kind of topics is not quietly fixed. And, no, I want to know your point of view. I'm very interested about your provocation and exploring this subject together. This is what Charles Perce called semiosis in action. We want to know the meaning together in process. When we talk to you, I try to find the meaning of the things. Semiosis in action. Él te da la razón y te está... También quiere hacer notar que no estamos en canales diferentes, no? Que en realidad estamos yendo hacia... Bueno, hacia lo mismo. Pensamos muy parecido. Él es bastante flexible. Y finalmente estamos practicando este diálogo, no? Estamos trabajando juntos. So, when I don't tell you before, when I speak about John Petroculiano, it's just one dimension of his thinking, this morphodynamics. But the another one is the cultural transmission. Claro. Mencionó antes que es lo que es este diálogo que nosotros ahorita estamos teniendo, en donde aparentemente tenemos visiones diferentes, en realidad no lo son, pero lo que Charles Perce llama la semiosis en acción, es el buscar un mismo significado, construir el significado, o llegar a algo, no? Está en proceso. Julia Kristeva, I have another term for this, is a process of signification. Ah, ok. Proceso de significación en términos de Kristeva. But it's the same approach. The meaning is developed during our conversation. Sí, bueno, hay varios autores, puede ser Perce, Petroculiano, con su morfodinámica, Kristeva, no? Con este proceso de significación. En realidad son diferentes enfoques y lo que estamos haciendo es construyendo este significado. O más bien este, finalmente es el conocimiento lo que estamos haciendo, no? Pues acabamos de armar un diálogo de nada. Exactamente. This is the charm and the secret of the dialogue. Sí, este es el encanto, no? Y el secreto del diálogo que se construye sin perder cada uno de los dos interlocutores, lo que cada uno piensa y lo que cada uno trae a la mesa. Sin querer convencer ni imponer. Exacto. The Russian researcher, Mikhail Bakhtin, call this approach the law of placement. Sí. When two people talk about something, your point of view, you have some specific point of view. And you look at me, but you look at behind me. But I not see what is behind me. You see what is behind me. Now is the same things with me. I see you, but I see you. It's what is behind of you. You don't know very well what is behind of you. This is the law of placement. Every one of the interlocutors see the point of view of the others, but don't see what is behind of the person. Bueno, existe también una otra perspectiva de entender que tu interlocutor está viendo lo que hay detrás tuyo y tú no estás, tú no te estás percatando de eso. Esto lo explica muy bien Mikhail Bakhtin, que es también otro de los autores que, que están, de los que nos estamos haciendo, nos ocupamos cuando estudiamos semiótica y todas estas cosas. Bueno, Bakhtin explica esta manera en que yo estoy viendo lo que hay detrás tuyo o quién está detrás de ti. Y dice Bakhtin que eso se llama el law of placement. Law of placement significa, ¿cómo podemos traducir eso? ¿Law? ¿Como lo? No, como rules. Ah, la ley del posicionamiento. De la silla. Entonces, sí, podríamos explicarlo mejor, como Mikhail Bakhtin explica la ley del posicionamiento en donde podemos entender que yo veo lo que está frente, tú estás frente a mí, pero además yo estoy viendo qué hay detrás tuyo. Sí. Y viceversa, tú estás viéndome a mí y ves que hay detrás de mí. Yo tendría que voltear y dejar de atender a lo que tú me estás diciendo. Entonces, ya no hay una comunicación directa. Entonces, es así que yo no veo qué hay detrás mío. Y con eso no es únicamente físicamente que hay detrás de mí, sino que también estás viendo un poquito detrás de lo que estoy diciendo. Tiene un sentido más allá. En corto, en mi opinión, Bakhtin just warning us about the our personal truth. I don't know, don't have the power to know everything. You don't have the power to know everything because of this simple law of placement. But we have the chance to know much more than we talk together. En estos términos, Bakhtin nos está advirtiendo sobre la imposibilidad que tenemos los seres humanos de conocer todo. No podemos saber todo, ¿no? En estas leyes. Decía, él no puede conocer todo o yo no puedo conocer todo. Sobre ti y tú sobre mí. Pero entre todos sabemos todo. Exactamente. Eso decía Alfonso Reyes. Es difícil que yo sepa todo y es difícil que él sepa todo, pero entre todos sabemos todo. Exactamente. Y hay además un asunto interesante en esta ley del posicionamiento y es una intermediación, el caso de la antropóloga, que nos ayuda a que podamos redondear esta mística del diálogo, que no es un diálogo de dos, sino un diálogo de tres. Si, si, no necesitamos traducción por esto. Pero nos volvemos al escenario de la cultura de perspectiva russiana, y cuando hablamos del tercero, hablamos sobre el proceso de traducción. en la percepción de las escuelas de Tartu desde la perspectiva cultural el proceso de traducción no es un proceso de similaridad de lo que quiero hablar con vos en los términos exactamente traducidos por el experto hoy con nosotros la traducción es tal vez Umberto Eco say something much accurately about this tradutore, traditore ok, just for translation purposes for the audience I'm gonna say what you said before ok, este es el poder y la riqueza de la interpretación a pesar de que nos estamos entendiendo entre dos que son ustedes, hay una tercera persona que es quien intermedia entre todos estos conocimientos que ambos están teniendo esa es a decir tuyo la mística del diálogo pero en este proceso de traducción la escuela de Tartu explica que hay además perspectivas culturales porque tú tienes la tuya como mexicano historiador y rumano matemático semiólogo analista del discurso va a tener diferentes formas de expresar que a través mío quizás no sean tan claras ese es el ejercicio pues es la mística del discurso del debate del diálogo y como dijo Umberto Eco traductor y traditore traductor traidor traidor sí que es una es una muy antigua frase que yo se la había leído a George Steiner en 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 un texto que se llama un libro que se llama después de Babel After Babel After Babel pero fíjate cómo estuvo empezamos platicando un poco fríamente sobre los gestos y las posiciones y el análisis del discurso político en las campañas políticas de rumanos y un poco de mexicanos y acabamos hablando de Mirceleade de las traducciones y de algo mucho más simple y más libre ese es el gusto del diálogo que me faltó pedirle bibliografía como quedó un poco suelta estaba Bachtin soy traidora sobre todo para conocer su modelo para conocer lo que tú haces para conocer su modelo para conocer por ejemplo just a few articles of mine that's published this year one of them appears on Springer's volumes the chapter is called Semiotic Practices in TV Debates another one it's published on Cambridge on the next year which is name should I say it in Spanish ok el primero está editado en Springer y se llama La práctica semiótica en debates de televisión La práctica semiótica en debates de televisión y tiene uno en Cambridge the next year I publish a Cambridge volume another chapter which calls the semiotic behaviors of political actors in TV debates which I present this mathematical model muy bien el año que entra será será y saldrá en un capítulo en las ediciones de Cambridge sobre el comportamiento se llama el artículo comportamiento semiótico en debates de televisión y es donde va a explicar todo desde este enfoque y su modelo matemático eso quedará apuntado para nuestros escuchas y que estén pendientes de este de este artículo pero a mí parece muy interesante el que haya un modelo matemático desde el punto de vista semiótico para los debates políticos normalmente en México la mayor parte de la gente hace análisis un poco silvestres como si fuera lo mismo un partido de fútbol y opinan y opinan y no hay un análisis claro de los debates políticos así que creo que esto puede ser muy muy importante inclusive yo como traidora traductora podríamos decir que es desde la emoción y es por eso que quitan este componente psicológico o psicoanalítico en donde si son comportamientos pero si lo vemos desde la parte matemática simplemente son lenguajes diferentes una manera diferente para analizar lo que como dices quitamos esos componentes muy subjetivos sí sí silvestres sin ningún método sin instintivos no he he's telling how important is the approach that you're doing no and I added that's why you take that psychoanalytic or psychological component no because it's just who knows maybe in future sí claro no podemos saberlo pues muchísimas gracias vamos a dar por terminada esta emisión a nombre a nombre de Radioína doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Nicolás Sorin Dragan gracias también a la antropóloga Amalia Montoya quien nos apoyó en la traducción pero además también en la comprensión de la complejidad de este estudio y de todo lo que tiene detrás el doctor Dragan gracias a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radioína con Gabriela Marentes al frente en la producción Evanimaldo Morales en los controles técnicos y edición Rubén Martínez en el apoyo a Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas yo soy Salvador Rueda hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radioína ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Jerónimo Cuevas